Sí. La sangre va bajando por el barrio, cuánta hierba va quemando, solo piedras va arrastrando. El amor no es algo que me calme, ya no dejo que me engañe, pero si tu voz, dulce voz, del corazón. Dando pasos de gigante, voy perdiendo los detalles, avanzando más despacio, bellos frutos van quedando. El dolor no es algo que me canse, ya no hay modo que no aguante. Pero sin tu voz, turbia voz del corazón. El dolor no es algo que me canse, ya no hay modo que me canse, ya no hay modo que me canse, ya no hay modo que me canse. El dolor no es algo que me canse, ya no hay modo que me canse, ya no hay modo que me canse, ya no hay modo que me canse. El dolor no es algo que me canse, ya no hay modo que me canse, ya no hay modo que me canse. El dolor no es algo que me canse, ya no hay modo que me canse, ya no hay modo que me canse. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!